Estimados amigos del Aula de Tauromaquia, nuestro gran amigo Juan Salazar, enorme colaborador en estos últimos años en el desarrollo del Aula de Tauromaquia, nos ha preparado en esta ocasión una pieza especialmente interesante en relación a los lugares que tienen especial significación en la ciudad de Madrid en torno a Joselito el Gallo. Joselito vivió largas temporadas en la capital, habitó en distintos lugares, en distintas casas entre las que se fue moviendo en estos años. Además de ello visitó o tuvo presencias importantes en algunos otros lugares. De todo ello y de todos aquellos lugares, no de todos evidentemente, pero sí de muchos de ellos, nos hablará a continuación nuestro buen amigo Juan Salazar en este precioso vídeo que ha preparado en exclusiva para el Aula de Tauromaquia. Espero que os guste como lo ha hecho con un servidor. En estos días de confinamiento se conmemora el centenario de la muerte en Talavera de alrededor de los torrenos del más grande, de José Gómez Ortega a Joselito Gallito. Había previsto en Madrid y en Sevilla varias rutas gallistas pasando por los lugares asociados a Joselito. Evidentemente por razones sanitarias no se van a poder celebrar, pero bueno, vamos a menos, aunque sea virtualmente en Madrid, a darnos un garbeo por ese Madrid de Joselito. Iniciaremos nuestro caminar en la confluencia de la calle Gran Vía con la calle Alcalá. En el número 45 de la calle Alcalá estaba el Teatro Apolo. El Teatro Apolo era uno de los lugares más frecuentados por los madrileños. Era muy conocido, se hablaba de la Cuarta del Apolo. La Cuarta del Apolo era la última función que empezaba a las doce y media de la noche, con lo cual ahí se congregaban los más noctámbulos, luego para seguir la noche y la juerga. Y en ese teatro también acudió Joselito. Se habla la noche del 19 de octubre de 1913, porque esa tarde Joselito torea en Madrid, torea con Ricardo Torres Bombita, la retirada de Bombita, la corrida del Montepío. Salen ambos a hombros y esa noche Joselito hace acto de presencia en el Teatro Apolo, con un traje de corto que estrena, que se había encargado y se lo había hecho el sastre taurino José Uriarte. Iniciamos nuestro caminar hacia la Cuarta del Sol, por la acera de los pares de la calle Alcalá, y giraremos a la izquierda de la calle Cedo Aceros, y la primera boca calle que encontramos es la de los Madrazo. En los Madrazo 3 y 5 hay una placa de cerámica, que ahí lo recuerda, que nació Rafael el Gallo, el divino Calvo, el hermano mayor de Joselito. Nació la noche del 17 al 18 de julio de 1882. Estaba pasando esa temporada su padre, Fernando el Gallo, y su madre, la señaga Abriela, como decían, en Madrid, porque Fernando el Gallo, el padre de Joselito y de Rafael, estaba contratado en el abono para la temporada madrileña, por eso estaban residiendo en Madrid. Enfrente de esa casa sí hay otro lugar que yo creo que es poco conocido. Es en los Madrazo número 12. Hoy en día lo que se ve es una puerta, una puerta de color negro, pasa desapercibido, pero en su momento había un restaurante que estaba de moda, que se había inaugurado hace poco, el restaurante de la Estrecha, y en ese restaurante es donde se firma el famoso Pacto de la Estrecha, que lo firma Joselito con Gregorio Corrochano, el cronista de ABC. Gregorio Corrochano fue un gran gallista, pero hubo una temporada en donde se dice que por aquello de la Monumental de Sevilla se enfrentó a Joselito, y algunos artículos que escribieron ABC realmente eran terribles, eran demoledores, como el que escribió el 11 de octubre de 1919, El patio de la casa de Gallito, donde comentaba temas de la peadera o de los merinales y demás. Seguimos nuestro camino hacia la Carrera de San Jerónimo. La Carrera de San Jerónimo nos situamos en la esquina a la calle La Victoria. Allí hay varios lugares que nos recuerdan a Joselito. Primero la propia esquina, es un lugar ahora mismo de jamones, en la calle La Victoria número uno. Allí había un restaurante, el restaurante Bilbaíno, especialidad en marisco, se anunciaba en su momento en la prensa. Y lo cuenta César Jalón, clarito, en sus memorias, que la noche del 15 de mayo de 1920, es decir, la noche anterior a Talavera, ahí cenó Joselito. El propio clarito estaba cenando con Ignacio Sánchez Mejías y en una mesa próxima a Joselito, que luego se acercó y estuvo departiendo con ellos. Y estuvieron hablando de lo que había acontecido esa misma tarde del 15 de mayo, en la que tanto Joselito como Sánchez Mejías y con Juan Belmonte, torearon en Madrid una tarde muy desabrida, en donde el público de Madrid realmente estuvo muy en contra de ellos. Y a Joselito le llegó a decir a Juan aquello de, Juan, nos tenemos que alejar una temporada de la plaza de Madrid. Desde ese sitio, desde la carrera de San Jerónimo, nos giramos 360 grados. Entre el número 7 y 9, que ahora mismo es una zona que se está reformando por el centro Canalejas, ahí a esa altura estaba lo que era la tienda del alfombrista, de Joaquín Menchero, el gran partidario de Joselito y de Rafael de Los Gallos. Era el centro de reunión de los gallistas, donde al final cualquier noticia se trasladaba, se comunicaba y se informaba. Era su centro de comunicación. Si miramos a la izquierda, en el número 8, en la carrera de San Jerónimo, tenemos uno de los lugares míticos y entrañables de Madrid, Lardi. Lardi, en relación con Joselito, podríamos decir un par de situaciones. Debía ser un sitio frecuentado por Joselito, porque se cuenta que una tarde o una mañana estaba José en Hotel Palace, y cuando baja, se encuentra a un grupo de ganaderos, que por supuesto debía estar hablando, acordando determinadas cosas que a José no le gustaron. Cuando pasó, se acercó a ellos y les dijo, voy a Lardi a tomarme algo, cuando vuelva no quiero ver aquí a nadie reunido. Efectivamente, cuando volvió de Lardi ahí no había nadie reunido, habían desaparecido todos. Y luego también Lardi es donde le hacen un homenaje a Joselito por la primera oreja que corta en Madrid a Jimenito, al toro del Marqués de Saltillo, el 5 de junio de 1913. Vamos a seguir nuestro camino. Retrocedemos un poco y cogemos la calle Sevilla. Y bueno, no solo vamos a hablar de recordar a Joselito, sino también aquello de yo soy yo y mis circunstancias, que a cierta idea sé, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias de Joselito? Las personas que también rodeaban a Joselito. Entonces, si nos situamos en la calle Sevilla, esquina de la calle Alcalá, aquí hay un par de lugares muy vinculados con Juan Belmonte. El primero, que lo hemos pasado a mano derecha, en la calle Sevilla número 6, antiguamente era el número 8 y 10, había una peluquería, la peluquería de los sucesores de Almeida. Y ahí un buen día entró Juan Belmonte y le dijo al peluquero, al oficial que estaba ahí, ¡córtame el pelo! Y entonces, bueno, pues le cortó el pelo, pero evidentemente respetando la coleta. Y Juan le dijo, no, 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 la coleta también. Y aquello, pues inmediatamente que Juan salió de la peluquería, empezó a correr la voz de que Belmonte se retiraba del toreo, ¿no? Había una razón que era que se incorporaba a filas, con lo cual tenía que llevar el perceptivo rapado. Pero luego es cierto que una vez vuelta a los ruedos, Belmonte no se volvió a dejar la coleta, no, en eso un gesto de modernidad que le echaban muchas veces en cara. Y en la esquina de la calle Alcalá, con Virgen de los Peligros, en la calle Alcalá número 21, ahí se encontraba, hay una placa también que lo recuerda, el café Fornos. El café que prácticamente recién llegado Juan Belmonte a Madrid se sienta y en una mesa próxima están los intelectuales con los que empieza a establecer una relación, ¿no? Sebastián Miranda, Ramón María del Valle en Clán, Ramón Pérez de Ayala, todo ese grupo de intelectuales con el que se relacionó tanto Juan Belmonte. Bueno, pues estaban ahí en el café Fornos, que ahora mismo es una cadena, una cafetería de una cadena americana. Seguimos por la calle Virgen de los Peligros, de ahí llegamos a la esquina con Caballero de Gracia. Claro, en aquellos años esa zona era completamente diferente, ya que la Gran Vía todavía no se había levantado, ¿no? Era un conjunto de callejuelas, aquella zona. Pero en esa zona estaba el Hotel de Roma. El Hotel de Roma en el que se alojó José Lito en septiembre de 1912, cuando vino desde Bilbao para tomar la alternativa en Madrid. Sí, vino herido de una cogida, vino a recuperarse, al final no se pudo recuperar, también se suspendió el festejo por lluvia. Total, al final la alternativa la tomó en Sevilla. Ahí estaba el Hotel de Roma. Hay varias fotografías que le recuerdan con sus hermanos. El Hotel de Roma fue el último que se derrulló para causar el mínimo perjuicio comercial cuando se empezaron las obras de la Gran Vía y la fachada la compró el Vizconde de Escoriaza, la llevó a otro lugar de Madrid, a la plaza del Marqués de Salamanca número 2, que si pasamos por ahí podemos ver lo que era la fachada del Hotel de Roma en el que se alojaba, evidentemente cuando estaba en Caballero de Gracia, se alojaba José Lito. Si continuamos por la calle Virgen de los Peligros y cruzamos la Gran Vía, ahí en la calle del Clavel, el número 7, que antes era el número 13, ahí falleció en 1913 Esteban Hernández, el ganadero. El ganadero que se decía que criaba a los Pablo Romero de Madrid. Este ganadero falleció de una caída en el caballo embarcando reses. Entonces, ¿qué relación tiene con José Lito? Bueno, la verdad es que es curiosa porque este ganadero estaba casado con Luisa Pla y una vez fallecido, transcurrido varios años, Luisa Pla, que en el momento de quedarse viuda tenía cuatro hijos, se casa. ¿Y con quién se casa? Pues con el famoso doctor Mascarell, el doctor al que José Lito le llamaba en talavera, que en los últimos años de su ida, pues de ser un afamado galeno, un afamado doctor, pasó a ser un ganadero, ganadería que luego tuvo mucha fama, la ganadería de los Hernández Pla. Y desde aquí, con la ventaja que nos da el ordenador y los recorridos, el saltar de un lugar a otro, nos vamos a trasladar a la Puerta del Sol. Si lo hiciéramos físicamente, podríamos hacer deshaciendo los pasos o también podríamos hacerlo por la concurrida calle a la Montera. En la Puerta del Sol son innumerables los lugares que nos recuerdan temas taurinos, ¿no? Quizás más relacionados con José Lito y un poco al hilo de lo que comentábamos antes de las circunstancias, podríamos citar dos. Uno, en la Puerta del Sol número 5, ahí estaba la farmacia de Félix Borrell, que escribía como Febleu, escribió un gran libro antes y después de la guerra, lo escribió en 1914. Y es curioso porque empieza a alumbrar la aparición ya de José y Juan. Y como buen crítico, como es normal, él de alguna forma venía a decir, ya los toros no son lo de antes, el toreo medio medio que está casi desapareciendo, ya no estamos en los tiempos de lagartijo, de frascuelo ni de guerrita, ¿no? En fin, esto es algo habitual, ¿no? Y en el número 14 de la Puerta del Sol estaba el Café Universal, que fue un lugar muy frecuentado por Vicente Pastor y por su parroquia, ¿no? Bueno, Vicente Pastor, realmente su carrera coincidió bastante con la Edad de Oro, sus últimos años, hay que recordar, él se retira en 1918, en 1910 había cortado la primera oreja en Madrid de Carbonero, de Concha y Sierra, y siempre se le achacaba a la infanta Isabel, a la chata, muy jocosamente, que como ella, que era muy aficionado a los toros, en la Edad de Oro, en la Edad de Joselito y de Juan Belmonte, ella era partidaria de Vicente Pastor, ella era pastorista, ¿no? Bueno, vamos a seguir nuestro camino por la calle del Arenal, en el número 23, que antaño era el número 27. importante. Ahí estaban los talleres litográficos y las oficinas de La Lidia, ese periódico, esa revista que causó sensación en aquellos años, ¿no? Por sus láminas, sus cromolitografías. Tuvo dos épocas, una, la primera época de 1882 a 1900, y luego tuvo ya una segunda época, que ésta sí coincidió con la Edad de Oro, con la época de Joselito y Belmonte, y que por ende pudo recoger todos los éxitos de Joselito en las plazas españolas y en Lima, la época, que fue una época ya a partir de 1914, que es cuando empieza ese segundo momento de La Lidia. Si seguimos hacia la plaza de Oriente, en la calle Carlos III, número 3, ahí hay una casa donde habitó Joselito y además se da la circunstancia que también unos años después, en el padrón de 1924, también estaba empadronado Jacinto Segovia, Jacinto Selvadovia, que fue el primer médico, el primer responsable de los servicios médicos de la Plaza de Madrid, que hasta entonces la atendía el médico que le correspondía de turno del Hospital Provincial. Giramos por la plaza Oriente y esquina a la calle Felipe V, ahí en la plaza Oriente número 6, también hay una segunda residencia en donde vivió Joselito. Seguimos por la calle Felipe V y ya llegamos a la calle Arrieta. En la calle Arrieta sí podemos recordar, en el número 11, que antiguamente era el número 9, ahí hacia 1923 vivía Domingo González Dominguín, el padre de los Dominguines, el padre de Luis Miguel Dominguín, de Domingo Dominguín y de los Dominguines. Fue uno de los toreros que recibió alternativa de Joselito. Siempre se ha hablado que Joselito no tuvo suerte a la hora de dar alternativas o que los toricantanos, los que recibían la alternativa de José, no tuvieron suerte en su carrera. Realmente triunfaron dos, pero triunfaron dos casi más en los despachos, posiblemente de lo que pudieron aprender de Joselito. Uno, Dominguín, al que hacemos referencia, y otro, Camará, famoso apoderado de las gafas negras de Manolete. Siguiendo por esta calle, por la calle Arrieta, llegamos ya al número 14. Todos sabemos cómo está asociado con la historia de Joselito. Ahí pasó su última noche, la noche del 15 al 16 de mayo del año 20, y ahí volvió de cuerpo presente de Talavera. Y en este lugar finalizamos el recorrido con un recuerdo cariñosísimo y con un ramo de flores virtual que estamos dejando allí y con nuestras oraciones al que fue el rey de los toreros, al mejor torero, a Joselito. Talavera. Vivera. 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 Gracias.